Bien, la verdad que muy bien. En realidad la hicimos para vivo y la hicimos un poco general también, porque vinieron muchos chicos que querían aprender y participar de lo que estábamos nosotros hablando y contando. Fue muy linda, a mí me encantó. Una buena predisposición de los chicos, trataron de aprender, de prestar atención, con mucho respeto y eso realmente es algo muy lindo para nosotros que venimos a enseñarles y que ellos quieran aprendernos. Sí, vinieron de varios lugares. Si bien nosotros lo hicimos para hacerlo acá para la gente de Barranquera y la gente que está aquí, pero gente de afuera, de otra parte, quisieron participar y fueron bienvenidos también. Significa que el básquet se está haciendo cada vez más popular y que los chicos quieren aprender. Así que eso nos pone muy contentos, a mí me pone muy contento que amo este deporte y que me dio una carrera. Sí, la verdad que es una cancha muy linda, me sorprendió. Recién también estaba hablando con los chicos que vienen a jugar, que nadie conocía el club de Honorioni ni la cancha, así que sorprendió, porque hay muy pocas canchas en el club, en Argentina que tengan este club y este ambiente para poder hacer básquet. Realmente es algo muy lindo y que espero que puedan aprovechar. En realidad potencial mucho uno no puede ver, porque son pocas horas o poco tiempo el que está, pero vi mucha predisposición de querer aprender y jugar, así que el tema es que sería seguirlo y ver el día de mañana qué es lo que ellos pueden crecer y ser como deportistas. Y nada, decir a los chicos que el estar acá adentro en un lugar tan lindo lo va a hacer mejor jugador y mejor persona y que puedan aprovechar este espacio. Gracias.